Nuevamente nos encontramos en un lugar llamado Inchi, donde nuestro colegio abre sus puertas a la comunidad. Bienvenidos a un lugar llamado Inchi. Bienvenidos a un nuevo capítulo de un lugar llamado Inchi, donde nuestro colegio abre las puertas a la comunidad. Después de dos semanas de vacaciones retomamos nuestras actividades escolares y les damos la más cordial bienvenida a este segundo semestre. Y a continuación los dejamos con la siguiente nota. El día 28 de junio se realizaron actividades para despedir a las y los estudiantes que comenzaban sus tan ansiadas vacaciones de invierno. El Departamento de Educación Física fueron los encargados de preparar la actividad. Con entretenidos juegos y diversas distracciones celebramos lo bien que nos fue en el primer semestre y todos felices se fueron a recargar energías para volver a vernos el lunes 17 de julio. Soy Florencia Baeza. Y yo, Emili Ramírez. Y la pasé muy bien en mis vacaciones, descansé y jugué Free Fire. Yo también me pasé todas las vacaciones jugando Free Fire. Y yo tenía ganas de volver al colegio. ¿Y tú? Yo no. Hola, me llamo Cristian Cornejo. Y yo estuve en mis vacaciones en mi casa disfrutando porque estaba tan cansada que yo estuve en mi cama por un ratito y después desperté y me dieron ganas de volver a entrar a clase. Y después estuve un mes, o sea, varias semanas esperando y llegamos a clase y estaba muy feliz. Tía, yo lo pasé bien, yo lo pasé bien. Fui a la sede a buscar a mi tío y después las dos semanas que estuve sin clase fue muy divertido hacer sin clase, estar. Y también, tía, cuando teníamos que volvernos a ir de la cama. Yo, yo me llamo Jesús y fui a las siete tazas. También la pasé muy bien con mi familia en la casa y disfruté mucho las vacaciones. Estudiantes de educación básica, media y vespertina son reconocidos por haber logrado sobresalir en cada una de las asignaturas. El cuadro de honor es la instancia en que se les reconoce a las y los estudiantes en sus méritos académicos del primer semestre. Toda la comunidad escolar puede ver sus fotografías y felicitar su dedicación y esfuerzo. En esta oportunidad nos encontramos con el profesor Diego Madrid y yo, Ana Méndez, quien les habla, quienes trabajamos en conjunto en la redacción de un cuento de dos mil palabras. Esto como finalidad de concursar a nivel provincial en una actividad que se llama Tu cuento, nuestras historias colchagüinas. La actividad en sí profundamente trata de abarcar, motivar la redacción lectora y en este caso creadora de los estudiantes relacionando el ámbito territorial donde ellos estudian. En este caso, Chimbarongo. Aproximadamente 80 estudiantes de tercero medio participaron en este concurso que realizamos de manera interna. La idea es que de los tres cursos que realizaron la actividad, una de las personas sea la elegida para que pueda participar a nivel provincial en esta idea que se ha propuesto. De tercero medio, Bélgica, recibe su diploma de primer lugar Tania Escobar Carreño. Un aplauso por favor. De tercero medio, Bélgica, recibe su premio de primer lugar María Ignacia Gajardo. Y por último, de tercero medio, Grecia, tenemos dos ganadores. Josefa Galás Meya y Almendra Vera Órdenes. Dentro de estos tres grupos de ganadoras, son cuatro, una de ellas o un grupo de ellas fue seleccionada por el equipo técnico, la profesora Ana y yo, para representar al colegio a nivel provincial y obtener mayores premios y beneficios, por supuesto. Y el cuento que nos va a representar es el cuento de Josefa y Almendra. Esperamos el próximo año, en otra distancia, seguir realizando estos concursos a nivel provincial para que nos demos a conocer como comunidad, como Instituto de Chimbalombo. Muchas gracias. Crear este cuento fue una experiencia muy bonita para nosotras, ya que nos ayudó a averiguar un poco más de la historia de Chimbalombo y desde nuestras palabras, narrar una historia propia. También tuvimos dificultades al crear nuestro cuento, ya que no nos poníamos de acuerdo y buscamos hartos significados para que quiera todo bien. Agradecemos también la oportunidad de dejarnos participar en el concurso que nos permitió utilizar nuestra imaginación para contar un poco de la historia de Chimbalombo. Saludamos a todos nuestros profesores, profesoras y funcionarios quienes tuvieron de cumpleaños en el mes de junio. Y así también queremos saludar y reconocer a los profesores y profesoras que tuvieron un alto rendimiento en la evaluación docente 2022. Tania Maldonado, Diego Madrid, Gabriel Barrera y Lía Moena. Les agradecemos por su sintonía y les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, como así la página del colegio www.inche.cl Y por supuesto, no se pierda nuestro próximo capítulo de Un Lugar Llamado Inchi, donde nuestro colegio abre las puertas a la comunidad. Si quieres seguir conociéndonos, conéctate con el siguiente capítulo de Un Lugar Llamado Inchi por las pantallas de Canal 23 y todas sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!